Hola mis chicos del anime, al fin me toca un video fuera de pelea, en serio, ya me aburrí Y hoy quiero hablar de los dioses del anime, si, parte 1 y todo con lo que tu quieras en la puñeta Y vamos a hablar de Hades de Santin Seiya Uh, y por qué vas a hablar de Hades? A par, son los dioses más poderosos pero también te puedo poner en parte algunos dioses decepcionantes Y este cabrón me desechiró feo perdiendo consellas porque a Tina le dio poder, no me jodas cabrón Kaguya de la Ruth, esto fue culpa más de Kishimoto por el quilombo que se inventó y la trajo a la vida No, en serio, fue lo más raro que vi O sea, matas a un mortal, entre comillas Y traes a una diosa En serio, ya sé que en los isekais este invento si es pálido Que es tremenda incongruencia, pero también Y esta tipa pierde con 3 Humanas En serio, que mal Bills de Dragon Ball Si, yo sé que los dioses que mencioné si son poderosos, omitiendo eso Han metido errores que también son para Fusilarlos a patadas Y Bills es otro caso increíble Que si, entrena a una raza que al mismo quería exterminar Y no destruye un planeta porque le dan comida En serio, un dios omnipotente no destruye un planeta porque le dan comida No mames cabrón Eso ya es otro nivel de guajo Y ya todo el horagami Uy, tu dios favorito y todo Sí, yo sé que eres mi dios favorito de todos los animes que me he visto en mi vida Pero también sé que este wey también tiene un error incongruente Aparte de que Su deseo es crear un santuario lleno de seguidores Para mí es una patada Wey, eres un dios que puede destruir si le dan la puta vida Pero no, quieres hacer un puto santuario En serio Yo cuando vi eso me quería pegar un tío Y Zeus El dios más pendejo que me he visto En serio En varios animes, en varias historias Zeus es respetado, querido y todo Pero el de Sumatsu es otro nivel En serio Lo traiciona un dios En vez de ejecutarlo No, no, no Que participe Crea un Ragnarok Crea un reglamento por poronga Y para colmo Hacete el Ragnarok sin saber que le puede causar una trampa para que pierda Wow Este dios no tiene fallas Y aunque sean dioses poderosos Debidos y todo lo que tú quieras También meten huecos carapales En serio Yato nunca ocultó su historia No, y bueno Cuando se enteraron Peor se puso Zeus Un bruto Pero bueno Le salió casi bien todo Hades Se pasó de la raya Por no querer matar a Atenas Y se enfrentó a ella Qué bruto Y Caguya En vez de señalar a las Luiz Ah, qué No, los dejó vivir para que la mataran